Billy Graham puede ser que predique por todo lugar. Oral Roberts, esos hombres piadosos puede que prediquen por todo lugar. El Señor puede enviarme a mí a sembrar semilla a algún otro lugar, algún campo. Pero yo creo que nuestra nación ya está sembrada. Yo creo que está lista para la cosecha ahora. Cuando el Espíritu caiga y comience un movimiento entre el pueblo, esas denominaciones se juntarán tan cierto como yo estoy parado en el púlpito. Y la iglesia de Dios será expulsada y ellos harán de eso tal fraude al punto que lo harán una confederación y le harán un boicot a cualquiera que no pertenezca a ellos. Roma gobernará el mundo solo por una hora. Ella gobernará solo por un momento, no el comunismo, el romanismo. Gobernará el mundo con la cooperación del protestantismo en una forma denominacional de iglesia, la cual Dios ha rechazado. Eso es lo más cercano, conforme a como yo conozco la palabra de Dios. Gobernará el mundo con la cooperación del protestantismo en una forma denominada del protestantismo en una forma denominada del protestantismo en una forma denominada del protestantismo. Gobernará el mundo con la cooperación del protestantismo en una forma denominada del protestantismo en una forma denominada del protestantismo en una forma denominada del protestantismo.